El empresario Miguel Torruco Márquez, propuesto por Andrés Manuel López Obrador como futuro secretario de Turismo Federal, presentó en redes sociales al arquitecto Rogelio Jiménez Pons como el designado como próximo titular del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, FONATUR, a partir del 1 de diciembre. Jiménez Pons fue el director de turismo en Tabasco durante la gubernatura del PRI y Zaleandro Rovirosa OEI, 1977-1982. Durante la administración de Rovirosa OEI, coordinó uno de los proyectos urbanísticos más importantes de Tabasco, Tabasco 2000, el cual le valió un reconocimiento internacional que le fue entregado en Francia. Torruco aseguró que trabajará de la mano de Jiménez Pons para consolidar la construcción del Tren Maya. Se trata de un proyecto que López Obrador definió como una de sus promesas de campaña. Se planea que tenga una extensión de 907 kilómetros para trasladar a los turistas nacionales e internacionales a lo largo de la Riviera Maya, de Quintana Roo hasta la zona arqueológica de Calakmul, en Campeche, según lo ha explicado Torruco. Más noticias en MSN con Llamado a Renovarse, Maciaba asume dirigencia del PRI, Video de ADN Político Haz clic para ver el video completo Volver a reproducir video Siguiente 15 compromisos a seguir en la Era López Obrador desde apoyar a diversos sectores sociales hasta eliminar el fuero que tienen funcionarios públicos de México. Estos son los compromisos más fuertes que Andrés Manuel López Obrador hizo en campaña. ADN Político Almohadilla el día en 5, entre conteos y reunión de AMLO con empresarios este miércoles arrancaron los cómputos distritales de las elecciones del domingo. Además, López Obrador se reunió con empresarios, con quienes pactó mesas de trabajo. ADN Político Las 10 frases del encuentro entre AMLO y los empresarios Andrés Manuel López Obrador, virtual presidente electo, se reunió este miércoles con el Pleno del Consejo Coordinador Empresarial, para tratar los temas de la transición. ADN Político Entre conteos y reunión de AMLO con empresarios ADN Político 1 a 7 Las 10 frases del encuentro entre AMLO y los empresarios ADN Político 4 a 8 AMLO logra entusiasmar a representantes de Consejo Coordinador Empresarial ADN Político 16-35 Así arrancó el diálogo abierto entre AMLO y representantes empresariales ADN Político 2-17 Se terminó el tiempo de prometer, dice Vicente Fox a López Obrador ADN Político 13-1 Almohadilla el día en 5, AMLO y Peña Nieto, se reúnen en Palacio Nacional ADN Político 1 a 7 Así se vivió el encuentro entre López Obrador y Peña Nieto en Palacio Nacional ADN Político 2-8 Almohadilla el día en 5, tras la elección, AMLO alista reunión con Peña ADN Político 1 Estos mexicanos expresan esperanza tras los comicios del 1 de julio ADN Político 1-38 El equipo de López Obrador evalúa reformar el sistema de pensiones ADN Político 0-35 Enrique Alfaro Limas Perezas con Andrés Manuel López Obrador ADN Político 1-42 Hoy ganamos todos, asegura el presidente del Consejo Coordinador Empresarial ADN Político 2-27 China envía felicitaciones a Andrés Manuel López Obrador ADN Político 1-21 Así se vivió la jornada electoral más grande de México ADN Político 5-53 Mandatarios felicitan a Andrés Manuel ADN Político 0-41 La jornada electoral más grande de México 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 La jornada electoral más grande de México